muy buenas bienvenidos al canal bueno este es un vídeo muy extraño muy difícil de hacerlo quiero dejar en claro una cosa porque por ahí hay gente que dentro de esta pequeña comunidad que tenemos muy pequeñita la verdad que creo que ni siquiera existe este es un punto de mini láser comparado con muchas otras cosas pero bueno de igual forma alguien debe estar escuchando esto así que con las dudas aclaro este canal como podrán ver subo muchos vídeos de fútbol en este canal por lo menos últimamente eso no quiere decir que el canal sea de fútbol como ustedes podrán ver ni el nombre del canal ni la foto de perfil del canal ni tampoco la foto de deportada si uno entra a youtube desde la computadora o si uno entra al perfil de youtube ve que ninguna de las fotos ni el nombre del canal tiene algo que ver con el fútbol en ningún momento aparece la palabra boca ni fútbol argentino ni el análisis no en ningún momento aparece nada de eso eso es porque este canal al principio era de política y digo al principio porque yo dejé de subir vídeos de política este principalmente porque primero me repodrí me enojé mal con muchas cosas de la política podrán ver que cada tanto subo un vídeo de política cuando pasa algo muy loco como fue por ejemplo el entre comillas supuesto golpe de estado que iban a ver con el tema de la policía que fueron hasta olivos que ahora nos cagamos de risa pero en su momento un poco de cagazo le dio a los de c5n y hablé por las dudas viste donde manifesté una preocupación nada más donde manifesté bueno mira un poco de tranquilidad no más allá de que la policía tenía seguramente sus quejas más que razonables y después hablé cuando fueron un año del gobierno de alberto fernández para ver qué me parecía este primer año y manifesté que no me había gustado así de simple y creo que esa fue la última vez que hablé de política bueno porque carajo digo todo esto porque como podrán ver no sé qué nombre le pondré al vídeo pero se viene algo más a mí además la política que me encanta además del fútbol que es lo que más me encanta para entretenimiento insisto me gustan también las series las películas de hecho la música también me gusta y como podrán ver hay en algunos hace mucho tiempo en el canal algunos vídeos de los reondos y de soda estéreo que están muy mal hechos y que tengo que rehacer porque no me pude esplayar bien y bueno no están como el horto en realidad los voy a mirar de vuelta para poder sacar las ideas principales que tenía los voy a borrar y voy a subirlos otra vez pero para eso falta mucho este a mí me gustan las series series animadas series live action las películas también inclusive los anime los anime de japón este los manga los cómics porque uno crece uno cuando es más chico crece con eso y te guste o no después cuando lo ves en el cine decís mira repiola hasta la saga de rápido y furioso que no tiene nada por lo cual a mí me podría gustar yo le he ido a ver si son cosas que uno quizás dice a mira piola alguno quizás me diga pero qué tiene que ver el cine las cosas animadas también la política y el fútbol porque todo eso bueno quizás ahí esté un poco la respuesta no de por qué el canal se llama así scp ustedes si buscan en google lo que significa scp les van a salir cosas turbias que se han hecho a lo largo de la historia yo le busqué un significado nuevo sociedad cultura y política para mí dentro de esas tres palabras entra todo lo que yo les estoy diciendo la palabra argentina no es que sean solamente cosas de argentina es que es para que se entienda que estamos en argentina no para que se entienda que el que habla es un argentino simplemente no es que solamente voy a hablar en películas de el secreto de tus ojos o espiando la carroza o relatos salvajes no no de casados con hijos o los simuladores no y qué podría decir yo que no se haya dicho ya de esas cosas que están muy bien hechas evidentemente por lo cual este canal se va a abrir un espacio nuevo a diferentes series animadas que no es que a mí porque mira uno me va a decir este pelotudo boludo estás grande mirando esas series mirando esas cosas y ese ya sé no me importa tampoco a esta altura del partido como dicen algunos no me importa realmente yo lo que hago es analizar tramas y argumentos de hecho podrán notar si alguno de esos vídeos que voy a subir que entre el fútbol y mi forma de ver las series y las películas hay una similitud quizás es también la forma en la cual yo veo la vida dentro de todo la forma en la que yo intento moverme en el mundo que por ahí choca con algunos yo en el fútbol lo que más me atrae a mí de un equipo de fútbol es la forma en la que juega es así de simple es el estilo de fútbol y a mí en las películas y las series lo que más me atrae es el argumento y cuando algo no me gusta o me sirve de ejemplo para decir o para ver cuando el autor se mete en la serie y se nota cuando hay algo que no tiene sentido lo digo y acá en el fútbol como podrán ver también lo digo cuando vos fichas a marcos rojo y querés traer supuestamente a rolón acaban mientras querés apostar por los jóvenes mira algo de ilógica hay no tiene sentido eso entonces yo lo digo simplemente podrá ser más impopular que lo que estoy diciendo pero bueno mira yo populista no soy así de simple también como podrán ver también eso me implica un poco como soy con la política también para mí hay que decir las cosas como son y no como uno quiere que sean por más que nos duela a veces es lo mejor no por lo cual una vez al mes una vez al mes voy a tratar de subir un vídeo sobre alguna serie o algo que no me haya gustado mucho y que yo quiera analizar para ver qué pasó ahí esto puede servir para traer público nuevo evidentemente el público que es que está acá porque le miró un vídeo de política y le gustó está bien el que está acá por el fútbol que mire los vídeos de fútbol porque a ver yo esto quiere decir que yo voy a dejar de hablar de boca no de hecho mañana va a haber vídeo de boca por el partido con santos entonces eso quédense tranquilos el superclásico olvídate va a ver vídeos ahí va a ver vídeos en esos partidos porque yo soy hincha de boca y me gusta el fútbol y obviamente que quiero dar mi opinión sobre el fútbol pero yo en este canal voy a subir las cosas que a mí me gusten y a mí me gustan muchas cosas y siento que si no las digo me estoy reprimiendo y eso a mí no me gusta no lo tomen como un acto de egoísmo por ahí si lo toman bueno está bien son libres de hacer lo que ustedes quieran pero nada sepan que se vienen este tipo de cosas nuevas se viene una serie animada que quizás muchos se me caguen de risa pero que los fans de esas series seguramente me destrocen si bien ese vídeo y los que no la conocen se me caguen de risas entonces voy a perder de igual forma es decir no voy a ganar nada me voy a ganar hate y risas entonces la verdad no me importa qué quieren que les diga sin embargo yo me voy a sentir con la conciencia tranquila de que pude subir ese vídeo y pude hablar de ese tema es como una enfermedad esto de querer subir vídeos porque sí pero es que siento que tengo que dar mi opinión sobre tal tema y bueno si alguien la quiere escuchar que la escuche si no bueno no importa es una obsesión casi tengo que ir al hospital para decirle al médico por favor no quiero seguir subiendo temas que ese es otro punto si por mí fuera subiría vídeos todos los días entonces ahí yo sé que el canal crecería mucho mucho más siete vídeos a la semana es decir de fútbol de política de series de lo que se me cante el orto básicamente yo sé que el canal crecería más pero no lo hago porque estoy estudiando tengo problemas con la facultad y no evidentemente el tiempo no me alcanza no me alcanza el tiempo fíjense lo que me cuesta siquiera subir un vídeo cada vez que boca juega porque en serio no me da el tiempo no me da el tiempo el día tendría que tener no sé 36 horas para más o menos poder hacer lo que realmente yo quiero hacer en el día pero bueno no es así tenemos el tiempo que tenemos y no nos queda de otra más que aceptarlo entonces yo con el poco tiempo que me queda tengo que subir vídeos cuando pueda porque a veces estoy muy cansado y bueno tampoco puedo no entonces quiero que entiendan esto voy a seguir subiendo vídeos de fútbol si eso no tengan duda pero este mes en mayo voy a subir un vídeo que va a ser alguien lo va a ver y va a decir esto es muy random esto no tiene sentido esto que es que es este vídeo que está subiendo si ya sé de hecho ya me lo estoy imaginando lo que va a ser eso pero lo voy a subir igual ok es más yo sé que ese vídeo le voy a tener que dedicar una buena parte de edición porque le quiero poner muchas cosas copadas con el fútbol es más es más un vídeo de podcast es un audio simplemente pero ese vídeo voy a tener que poner algunas partes de esa serie que yo quiero hablar y sé que está complicado por el copyright y bueno tendré que ser astuto en esa entonces evidentemente es un riesgo importante en fin muchas gracias para los que ven este vídeo para los que siguen el canal este si a ustedes no les gustan las series animadas pero conocen a alguien que sí bueno entonces les pasa en el vídeo le dice mira este tipo está igual de loco que vos esté así que no sé ve tal cosa mira la beca tanto por insisto ni para mirar series me da el tiempo entonces algo con lo que me acuerdo simplemente de hecho en unos pocos días tengo algo importante en la facultad así que imagínate que estoy al horno pero bueno igual me esfuerzo para poder grabar en la mañana estos audios después de editarlos y subirlos más a la tarde así que un saludo para todos ustedes los que ven esto por fútbol los que son de boca tranquilos que boca se va a quedar acá siempre siempre así que nada un saludo para todos y nos vemos en la próxima